Oye, ya que me dijiste que hubo como esos problemas que los tiraron para la noche por el ser de otro canal ¿Cómo fueron las negociaciones? Es decir, en Mecano, oye, ¿no invitaron a refirar de viña y todo? Mira, a Mega o a la producción de Mecano le conviene que sus rostros, o sus pupilos los potencien en otros canales, así que no hubo mayor problema de autorización, porque les conviene porque después, cuando partimos el día lunes en el canal aquí vienen llegando los de viña, que triunfaron con la antorcha, entonces eso fue un punto a favor para el programa entonces por eso que en Ecuador en ese sentido no nos hacía drama no nos hacía drama, le convenía a él también, lo que sí me acuerdo que era muy divertido que no sé si dos semanas o un mes antes de estar en viña no podíamos estar en ningún programa, en ningún programa, no podíamos estar, no podíamos aparecer por contrato, entonces en ese momento se hacía el programa en el Hotel Nilaue y nosotros estábamos alojando en el Hotel Nilaue y nos pagaban por estar en el programa porque esto fue el año siguiente estábamos acá en el 2003 nosotros partimos el 2002 y el 2003 ya estuvimos como dos meses en viña entonces el gobernador Hernández dijo ustedes no pueden estar pero tienen que estar acá tienen que estar acá porque uno no les puede dejar ir como ya no están en el programa y andan paseando no, tienen que estar aquí a la hora del programa bueno ya nosotros salíamos al balcón con las frazadas de la cama y bailábamos con frazadas como el como el como el pantamba de Pipiripao ¿me echáis así? eran cinco pantambas cinco pantambas que estábamos ahí bailando entonces estábamos en el programa pero no podíamos aparecer entonces estábamos cumpliendo con que era el 3 y a la vez cumplíamos con el mecano el mecano al fin y al cabo le daba la plata o sea nos daba la pantalla claro la pantalla la plata no bueno saludos para Vicky Victoria Cabrera que que nos pagaba que negociaba que nos pagaba pero yo la quiero darte la viña o sea si no hubiera sido por eso nosotros no hubieran pasado millones de cosas que pasaron después con el mecano